Hola a todos y a todas, bienvenidas una vez más a mi canal, gracias por estar acá. El día de hoy les estaré contestando preguntas. Yo hice una encuesta en Facebook y en Instagram para ver qué les gustaría ver mi próximo video. Sí, un video de contestándoles preguntas o un tratamiento para el pelo, perdón. Y la mayoría de ustedes contestaron que quieren un video de contestando preguntas, así que sí, acá les traigo el video. No fueron muchas las preguntas, pero bueno, vamos a trabajar con las que tenemos. Y pues sí, chicas, no fueron muchos, pero bueno, vamos a contestarlas. La primera fue, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 21 años ahorita mismo, ya en diciembre cumplo los 22 años. Otra de sus preguntas fue, ¿tienes algún tatuaje? No, no tengo ningún tatuaje y la verdad que nunca creo que me haría alguno. No me gustan, sinceramente. Me gustan como se le ven a otras personas, pero a mí en lo personal, en mi cuerpo jamás me imagino un tatuaje. Otra de sus preguntas fue, ¿terminaste high school? No terminé la high school, ya que yo quedé embarazada cuando tenía 16 años. Y pues en ese momento yo estaba en el grado 12, ya a punto de graduarme. Y pues sí, era mucho mi cansancio, el hambre y tantas cosas que pasé durante todo mi embarazo que ya no me daban ganas de ir a la escuela. Así que fui faltando poco a poco y ya como a los dos meses o al mes que ya faltaba casi nada para salir. Me salí a la escuela, la verdad que fue una decisión muy tonta de mi parte. Pero bueno, lo hecho está hecho. Así que sí, no terminé. Otra de las preguntas fue, ¿cuánto mides de altura? Yo mido 5.4, soy un poquito pequeñita. Sí, esa es mi altura. Otra de las preguntas fue, ¿cuál es tu mayor miedo? Mi mayor miedo es perder a mi familia, a mi hijo. Ese es mi mayor miedo, sinceramente. La verdad que no me imagino mi vida sin ellos. Y sí, así que ese es mi mayor miedo. Otra de las preguntas fue, ¿cuántos hijos tienes? Yo tengo nada más un hijo, él tiene 4 años y su nombre es David. Otra de las preguntas fue de Bri Raya Gómez, fue de Instagram. Ella dice que me manda saludos desde Argentina, te mando saludos desde Argentina. ¿Cuántos hijos tienes? Como contesté a la otra pregunta, yo nada más tengo un hijo, Bri Gómez, te mando muchos saludos. Gracias por estar acá, gracias por ver mis videos, gracias por tu apoyo. Como te digo, solo tengo uno y tiene 4 añitos. Otra de las preguntas fue, ¿alguna vez te has emborrachado tanto que no recuerdas nada al siguiente día? Sí, sí me he emborrachado ya como 3 veces, eso fue ya hace como 3 años. Pues sí, sí me emborraché, no recordaba nada totalmente al siguiente día. La verdad que no me quiero ni acordar, gracias a Dios por su amor y por su gracia estoy acá el día de hoy. Sana, ya no he vuelto a probar alcohol ya por más de 3 años y estoy muy feliz, gracias a Dios que tomé esa decisión. Y sí, gracias a él estoy acá. Otra de las preguntas fue, ¿de adónde eres? Yo soy de El Salvador, vivo ahorita mismo en los Estados Unidos, en Connecticut. Y sí, acá soy ya hace más de 12 años. Otra de las preguntas fue, ¿cómo conociste a Gerson? Yo, Gerson, para que sepan, es mi pareja con la que estoy ahorita. Yo a él lo conocí por Facebook. Recuerdo un año nuevo, cuando era pues el 31 de diciembre. Y recuerdo que yo estaba borrando así como muchos mensajes de mi Facebook. Y de la nada vi un mensaje de él, vine a abrir su mensaje y vi que me había puesto hola ya hace varios meses. Así que le contesté y lo primero que le dije fue, feliz año nuevo. Y pues sí, ya al ratito, ya a los minutos él me contestó y empezamos sucesivamente a platicar. Y sí, así fue como pasó poco a poco. Y gracias a Dios acá estamos y seguimos juntos, vivimos juntos. Ya vamos para 3 años. Así que sí, así fue como lo conocí. Y otra de sus preguntas fue, ¿qué es algo que no puedes vivir en esta vida? Algo con lo que no puedo vivir en esta vida es totalmente con mi hijo, mi familia. Jamás imagino mi vida sin ellos. Son mi todo, son mi motor para seguir hacia adelante cada día. Gracias a Dios los tengo, gracias le doy, gracias a Dios. Cada día le pido porque les dé salud. Y sí, así que sí, no pueden faltar para nada en mi vida. Otra de sus preguntas fue, ¿usas algún tipo de anticonceptivo? Sí, sí uso. Uso el aparato que se llama Nexpanol. Me gusta mucho, ya es la segunda vez que lo uso. Dura de 3 a 5 años. Y pues creo que mi cuerpo ha funcionado muy bien. No he subido de peso. Creo que mis hormonas a veces andan ahí locas, dijo. Pero sí, yo he escuchado a varias que dicen que no, que no funciona, que es difícil sacarlo, o que etcétera, que se han engordado. La verdad, chicas, que no crean todo lo que dicen. O sea, no es que no les estoy diciendo que no crean, pero tienen que estar conscientes y recordar que todos nuestros cuerpos es diferente. Obviamente todas podemos recibir diferente los efectos. Así que sí, se los recomiendo para mí en lo personal. ¿Te gustaría tener más hijos? Sí, sí me gustaría tener más hijos. Como ven, solo tengo un niño y pues mi pareja tiene dos. Así que son tres varones. Así que si tuviera la oportunidad de tener otro bebé, totalmente tendría una niña, ya que tenemos tres varones. Otra de las preguntas fue, ¿cuánto amas a tus hermanos? Yo amo mucho a mis hermanos. No sé si en uno de mis videos, mi segundo video creo que fue, yo les hablé un poquito de mí. Yo tengo dos hermanas y un hermano. Y sí, los amo mucho con todo mi corazón. Le doy gracias por la vida de cada uno de ellos. Adiós. Sí. Y bueno, chicas, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Estoy muy contenta ya que fue mi primer video de contestando preguntas. Espero que a la próxima más de ustedes puedan preguntarme más cosas. Otra cosa, quiero darle gracias a todas esas nuevas suscriptoras. Gracias por todo el amor y el apoyo que todas ustedes me dan. Gracias. Te invito a que te suscribas. Es día gratis. Espero que te gusten mis videos. No olvides darle like a este video si te gustó. Compartir ya que me salía de mucha ayuda, chicas. Y pues sí, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en mi próximo video. Bye, bye. Bye.